En este vídeo os voy a enseñar las completas que he hecho en Primark y en Ikea Así que si quieres ver un poquito lo que he cogido, quedaros que empezamos Voy a hacer este vídeo conjunto porque la verdad que no he cogido muchas cosas Ni en un sitio ni en otro En Ikea es más bien para coger para una casa o tal cual Pero yo como ahora mismo estoy viviendo otra vez con mis padres Pues tampoco coges cosas pero tampoco es una cosa así que Tanto coges eso cuando es tu casa y si que ve cosas, vi cosas pero A ver, en mi habitación ya no da más, ya no puedo meter más telares Entonces a ver si con un poco de suerte en breves puedo tener mi casa otra vez Y ahí pues sí, pues comprar unas cosillas, un salón, un pa'l baño y tal Ya me tenéis Aún así hago piqué y os voy a enseñar Lo primero es este archí con un cilocotín De gatos, vale Yo otra vez que fui me cogí otro diferente que ya os lo había enseñado Que no lo habéis visto cuando hay de fondo por ahí Que es blanco con pollitos negros Bueno, pues este es blanco y con gatos negros Son de estos largos Que ya me gustó pues para encima de la cama que está guay Luego me cogí, ahora lo pongo aquí Vale, luego me cogí estos dos vasos que no me gustan color para nada porque soy antiverde y total Pero eran los únicos que estaban de rebaja Entonces son así como, no sé, de esta forma Redondeada, así Más trito, más grande, así Son en verde transparente, sin verde girly Y es que costaban 50 céntimos Yo los quería rosas o azules Pero los únicos que estaban de oferta ya no me va a ir Y me he cogido solo por eso Porque si me hubiera sido otro color me hubiera cogido sí Pero verdes no me gustan mucho Pero para beber agua, para beber lo que quieras Y luego me cogí el otro juego que hice de primarme a ver Yo también tengo otra tacita de estas Que son así de cerámica, que valen más nada Porque me gustan para tomar el café de la tarde Que son unas cosas muy grandes Ambas con unas trichitas así No son muy grandes Y me guay un poco cuando quiero tomar infusión O algo que no tienes que hacer en el tanque Me gustan por eso Y tenía la negra Y la negra ya se me había desportado por aquí un poco Entonces había en blanco, en negro Y en este azul así tan chulo Y me la cogí en este azul Esa es mi gata que está en cero Sois por el gato Y luego que más me cogí A ver, me cogí Ah, me cogí este marquito Simplemente lo que me gusta más de oro Que le puedo Le doy un poco de posibilidad de De decorarlo Pero no lo sé No sé Porque yo quería de estos que son hondos para dentro Entonces voy a ver si le puedo poner cristal más cerquita Y lo de atrás más Porque mirad que fondo tiene Entonces a lo mejor si se lo puedo arreglar de esa manera Si puedo Si que quiero hacer un cuadro de estos que están ahora súper de moda Que hacen dentro pues una cocina Un salón, una habitación Que quedan muy chulos O meten dentro cosas Pues piso Y nada, este costó un euro Y es que el hondo ese le vi Y lo tuve en la mano Pero es que valía así de euro Me parecía un pelín caro Luego me cogí Esa es de vaya chorrada Pero bueno La que tenía era de esta Estabia de acera volcán Y teniendo oferta esta báscula Ahí Esas digitales Bueno, estas digitales Si es labio solo gris Con esto gris o rojo Y como el baño de mi madre es rosa Pues esto gris Yo el baño como el rojo De hecho la tenía en la cara roja Y cuando el baño es rosa Y bueno Una báscula por 10 euros Sin más Digital Y lo último que cogí Que esto si es mío Para mí Es este set Que vale 6 euros Y es para tartas Y trae Como veis aquí Esta pieza Que es para darle forma Si haces cosas Con cremas encima La manga Con sus Ahora os los enseño mejor Vale Con sus Boquillas Y esto que es para cortar la tarta Vale Y está Bastante Bastante bien Vale La boquilla Es bueno La boquilla O sea la manga Y las boquillas Son las fritas Que te puedes encontrar Con la tarta En sí No son muy buenas Y el pack De varios 6 euros Pero bueno Son 5 boquillas O sea que tiene puesta 6 Y la manga Y lo bueno Que trae esto Para ajustar Y tal Que bueno A poco a mucho más lento No está mal dentro Luego te trae esto Que es como una lengua Pero bueno Las lengua sabéis Que tienen palo Y le puedes hacer Esta decoración Vale Cuando tú Alísas por arriba Pues te queda así Liso Esta que es así Como ondas Y esta que me mola mucho Esta es muy muy chula Y bueno Es bastante durito O sea es bastante bueno Y yo por lo que me lo cogí Fue por esta pieza A ver A ver Patitas Vale Esto es una patita aquí ¿No? La veis Esto No veis Se lo puse antes de tiempo Tú metes esto Que es una cuchilla Cuidado que corta esto ¿Vale? O sea veis la sierra Lo metes por aquí Y si os fijáis Esto Tiene aquí Unas hendiduras Que se sujeta La cuchilla Lo puedes poner más arriba Más abajo ¿Vale? Tú lo pones donde quieras Que te corte el bizcocho ¡Epa! Doblas esto A ver Que ahora no puedo A ver si he podido antes No puedo hablar Acá es lo que yo enseñé Vale Doblas esto Y tú lo vas ajustando Donde Quieras que te quede el bizcocho De De gordo ¿Vale? En la segunda Lo tenía aquí puesto ¡Epa! Ahí En la segunda Metes Esto así Vas cortando Y te queda totalmente Liso Y está genial Porque Para cuando haces tartas rellenas Y tal Pues está muy bien La verdad Porque No te queda Una más gorda De un lado La otra para el otro Tú cortas ahí Y Y te va a quedar Puesto Y está genial Y bueno Pues eso Yo vas a cumplir Por esto Nada más Porque lo otro Tengo mil en casa De mangas Y de boquillas Y todo eso Pero esta pieza Y esta pieza Si la vas a comprar Para te suele valer Un poquito más No la he probado ¿Vale? No os puedo decir Si funciona o si no Porque no la he probado Pero bueno Que esto corta Corta ¿Vale? Lo ponemos un papel Y es un corto Y lo único Que nos llega Al momento Que alquiere tanto Que castigero Los que son buenos Son los que son Como un hilo Que tienen una sierrita Como las de las sierras De calar Más finillas Y tienen recambios También tampoco es Que este todo De los llenos De montar Así que Me hace Y ahora os voy a enseñar Las cuatro cositas Que me cogí El primar Y ahora Primar 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 A mí Sinceramente Antes No sé Yo creo que tenía Más cosas Porque Iba en plan De buscar Camisetas estas De algodón De toda la vida Que han tenido Primar De Disney ¿Vale? Que yo tengo mil Y sudaderas Y yo no sé Es que es ropa de invierno O Los han quitado Porque Lo he ido Tanto de Barcelona Como era el de Bialoli Y en ninguno de los dos había Pero no había Ni sudaderas Ni esas camisetas de algodón No sé Entonces ya me llevé Desilusión Y por lo siguiente Que iba Era A por fundas Para el nórdico Y de 90 Sí De 90 Hay una isla madre Pero para Camas grandes Tampoco es que haya tantas Que me gusten ¿Vale? Y sinceramente Me quedé con las ganas De una Que había Guapísima Guapísima De Winnie De Pooh O sea Pero ya Luego dije Mira No sé Si ya estaba con Alessal Que no voy a encontrar Nada Que vi Esta Y pues a ver La de Buenidad Pues a ver Es para Camas grandes O sea Que no creo Que sea la única Que le gusten Las cosas Infantilonas Pero si yo voy a usar La seguro Que hubiera Cogido Esa Pero Lo lleva Con mi madre No Porque son Infantiles Porque tiene 30 años Y bueno Pues vi Esta Y le piqué Esta Esa Toda Super Haguayana Que era Chulisima Esta Ya Una foto En la cama Me costó 16 euros Y la de Buenidad Me costó 22 Tampoco hay mucha diferencia Pero bueno Yo me voy a hacer Buenidad Y es reversible Como prácticamente Todas las Unas En los nórdicos Por un lado Es así Toda Hay Hawái ¿Vale? Y por el otro Es así Más 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 Milla ¿Vale? Y una cosa Que tenéis Que dar En Cuenta Cuando compréis Fundas nórdicas Y es Que os venga Así Doble ¿Vale? Porque hay fundas De 1,35 Para camas De 90 ¿Vale? Que te ponen La colcha A mí de 1,35 Y aquí te viene Solo Un Paisanín Para camas grandes Que os vengan Dos oñitos Y pongan Doble Porque a mí me pasó Con una que me compré En otro Hall Que os enseñé Otra vez Que fui a primar De Událmatas Que es la que iba a buscar A ver si yo jalo A la tuya Y que va Y fue lo que me pasó ¿Vale? Que si ponía 1,35 Aquí arriba ¿Vale? Ves que pone 1,35 Y dije Ah genial Esta Pero aquí Me venía un paisanín Y cuando te viene Un señorín Es para una cama de 90 Solo que No sé Que raspen Una colcha más grande O No sé A mí me lo que me pasó No sé si son todas las fundas Es que Fue una cosa Que ayer tenía otra en la mano Y me iba a pasar lo mismo Trabajando Y dije Ay no Mira Pone para camas de 90 Y bueno Otras cosas Que yo suelo comprar En Primax Son pijamas Y ropas interiores O tal Por fuente De un buen precio Pijamas Ya me iba a coger uno Pero ya iba Ya con el calentón Y todo el día Dije Ya te llevé El otro El de Barcelona No me voy a coger más La próxima Que venga Pues quizás Me coja otro Y bueno Me cogí Estas dos bravillas Porque costaban Un euro Y una es así Que creo que me van a ir grandes Pero bueno Una es así Verdecita con esto Y la otra es colocar Bueno no Es colocar La otra es rosita Así como me gustaron Por la puntilla Esta que tiene Y luego me cogí Sabéis que Tienen packs así Que les ponen la oferta Esos valían Seis Y me costaron dos Y son como las que os he enseñado En el vídeo anterior Que congo de Barcelona De Buen y Apple Y estas son De Snoopy Y son así A mi estas me gustan mucho más Creo que van a ser Estas más cómodas Estas Esta que me lo meto Y esta Y esta A ver Son tipo culot ¿Vale? No son Estas más mucho Pero en todo No es chulo Y dos seguros Ya me han salido Y a unos 50 Y luego también me cogí Este sujetador Porque estaba A tres euros Y Es negro Sencillo Y me lo cogí Porque me gusta Con esto Transparente A ver si Ahí se ve Es transparente Entonces cuando llevo Las camisetas Que van Abiertas por atrás Y tal Una que tengo De Aliexpress Además Que son unas alas Creo que con este tipo De sujetador Puede que Vaya que No me gustan mucho Es que tienen El sujetador Muy gordo ¿Vale? Y Este me gustó Tres euros Había muchos ¿Vale? Pero Yo creo que Cuando tú fuscas Ya no ves más Y ya estás hasta Tus huevos Y ya no miras más Voy a haber comprado Más cosas Pero tampoco No tenía yo tampoco El día Así muy tal Luego de maquillaje Me cogí Dos cosas Por probar Y he de decir Que tiene Lo de colorista De Esto Que tiene tanta Tanta oferta Tanta oferta Tanta oferta No perdón Tanta fama De L'Oreal Que yo ya os hice un vídeo Para tallirte el pelo Lo tienen a 7 euros Pues si alguno os gusta O queréis probarlo Y no queréis pagar tanto 6,90 Creo que lo tenían ¿Vale? Yo estoy a puntito De cogérmelo Pero tengo otro tinta en casa Que quiero probar Que ya tengo No sé si se ve Bueno Me lo voy a probar Violín A ver si se me lo pone Morada Si me lo hace roja Ya viene Bueno lo que vale El caso Que me cogí Este corrector Verde Lo había rosa y blanco Yo estoy ultimamente Sintenada con los correctores verdes Costaba 3 Y me lo pillé por 2 Y bueno Esos pocos que Que puede coger Que estaban sin audio Y son de los de girar Y que salgan Y Ah no Uy La chica me lo hace girar La vamos a apretar aquí Y sal A ver si esta bastante Dejo Bueno Si consigo Que salga Y ya conseguí Que salga Es un tipo de mierda Mejor la salga Sin conocimiento Se la dejo Tectado ahí ¿Es que? Bueno mira Es todo lo que es acá Vale Me voy a ir para Y bueno Hola No es verde verde Como si lo veis ahí Es un Bueno mirad Mirad Tira azul Señor Señor Pa' que tira Y bueno Pues se supone Que están las rojetes Mientras más rápida Quiero ir Ahí está Se quita bastante bien La verdad Y eso Por ahí No me mola mucho Aplicar este aquí Con un boli Porque ya os digo O no sale O se pone loco a salir No veis el producto Que queda Ni nada No me gusta mucho Este sistema Pero bueno Por dos euros O bueno Tres Eso precio no es mal Tampoco lo vamos a pedir Mucho mal Pero no No me hace mucha gracia Que funcione No Luego ya Es otra cosa Y luego me cogí Un colorete De estos H Conocidos De la marca Esta Bueno El otro La marca Esta PIX Que Eche en un formato Que emita Luce mag Los formatos También son así Y me cogí El Baby Girl Esto es rosita No se vea mucho No pigmenta mucho Sinceramente Ahí Mirad Lo veis aquí Bastante Y bueno Este me costó 1,50 2,50 2,50 Y el otro 2 Y bueno Ahora me voy a enseñar Lo último Ya que Yo suelo mucho En la bisutería Porque me gusta Cuando tienen Ofertillas Y links Están bien Y me cogí 4 cosas Y el Primero Es este Corjante Que pone Son de opía Y costaba 3 euros Y me costó Es de color Oro rosa Y son esos Que están ahora Así muy de moda Que viene Como rayado El hierro Lo veis Por el atrás Viene pulido Y por delante Viene como si estuviera Rayado Mate Vale Tiene aquí un corazón Y bueno Es como una chapita Sin más Y costaba 3 euros Me lo cogí Por 1,50 Luego me cogí Por 1,50 Los archiconocidos Bolseras De limpia 5 bolseras 1,50 A 50 A 50 A 50 Céntimos La pulsa De la pulsa De la pulsa A 25 Más 25 No sé Bueno Lisa Con bolitas Tipo cadena Con esto Que fue por lo que lo cogí Porque me gustó El valor Que tiene aquí Y con una cosita Si hubiera habido Con esto De otro color Me hubiera cogido Otro Pero bueno Ahí está Y luego Lo que más me gustó Y que me Coge el mismo Que en dos colores Fue Este Que antes Es sencillo Pero Me gusta Vale Este es Más largo Que tiene aquí Un rombo Pero Vamos Y luego Este tiene Dos chiquitos Y bueno Más arriba Y Lo corté Y no sé Me parten Es sencillo Pero Me gusta Y costaba Tres euros Y lo cogí Por 1,50 Vale Y no sé Me gusta Y me cogí El mismo Estuve dudando Entre Si oro Normal O este Que es oro rosa Es oro rosa Vale Y me lo cogí Al final En un Y este Tengo que colocarlo Porque está En un Ahora Es el mismo Que es la misma forma Me gustó Pero Me gustó Pero Me gustó Un colgante Oro rosa Y blanca Y fue lo que me gustó Los demás colgantes Me gustó Un par de ellos más Pero dije Ya está Porque entre lo que hago yo Y lo que me compro Por ahí Pues tengo aquí Y puedo montar la tienda Y además Tampoco me gustaron Pero tampoco Estos me llamaron más la atención Que nosotros Le dejamos estos Y bueno Pues esto ha sido Las pequeñas compras Que he hecho Tanto en Primark Como en Express Uy perdón Y acá ya veis Que no son muchas cosas Vuelvan a ti en Ikea Es más Si tienes una En tu casa Pues si vas a comprar Siempre necesitas Cosas Cuando te hice una casa O vasos O tal Como no estoy enganza Mis padres Pues no De momento No No eso El día que tenga mi casa Pues iré Y regresaré con Ikea Obviamente Y bueno Esto ha sido todo el video De completas en Ikea Primark Espero que os haya gustado Si no Que os haya gustado Que sea un ratito Ya sabéis Dedito arriba Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos muy pronto Con muchas más cositas Chao